Ensalada fría de enzabas con emulsión de módena. Bienvenidos a la cocina de Sey Manuel Suero. Yo me llamo Seyla y hoy estoy acompañada de dos de mis compañeros, Samuel y Yanet. Hola Samuel. Hola Yanet. Hola Seyla. Hola Seyla. Hoy vamos a elaborar una receta muy fácil y sana de elaborar que se llama Ensalada fría de alubias con emulsión de módena. Emulsión de... Mo-de-na. Samuel, ¿qué necesitamos para la elaboración de la receta? Para hacer la receta necesitamos un bote de maíz, un bote de alubias, un bote de espárragos, dos latas de atún, una cebolla, un tomate, dos huevos y tomates chers. Yanet, ¿qué necesitamos para la elaboración de la vinagreta? Para hacer la vinagreta necesitamos aceite, sal y vinagre de módena. Bueno, y ahora que lo tenemos todo, ¿cómo lo hacemos? Antes habrá que lavarse las manos. Cocemos los ovos durante 12 minutos. Escurrimos los ovos durante 12 minutos. O millo y el atún. Picamos el tomate y la cebola. ¡Mesturamos todo! Preparamos la vinagreta Con aceite, vinagre y sal. Envolucionamos e incorporamos a mestura. ¡Mesturamos! Tengo que bonifico por dos horas. Ahora que ya tenemos todo, eso nos falta emplatar. Y ahora queda lo más divertido. ¡Decorar! Música Música Y para terminar, un chorrito de aceite. Y para terminar, un chorrito de aceite. Y para terminar, un chorrito de aceite. Y para terminar, un chorrito de aceite.